¿Cómo estás Christopher? Así está marcido nomás por saltar luego Eso es, vamos a ir con todos nomás ya Ya estamos listos Vamos, tira el cuerpo hacia adelante Con los brazos abiertos? Si, con el cuerpo hacia adelante Eso es, ya, a la cuenta de 3, 2, 1 Vamos 3, 2, 1 Vamos con todos, vamos Ya compa, ahora si Vamos, ahora si, con la tercera agencia Vamos nomás, salta ya, ahora vamos 3, 2, 1, vamos, salta No, no puedo Dos segunditos Espera un poco Ya, por fuera, los dos pies por fuera Vamos compadre, ahora si, ya, estamos listos A las 3, 2, 1, vamos Hay que saltar, vamos Ya, ya, 3, 2, 1 Vamos, salta No, de ningún lado, con los brazos abiertos, de ningún lado, salta nomás Ya, ya vamos compadre Ya voy Ya, vamos, 3, 2, 1 Vamos, salta No, pero no así Tírate, con todo nomás Vamos Con todo, salta hacia afuera Hacia allá Si, hacia allá Vamos, ya No miris Salta nomás, ya A la cuenta de 3, 2, 1 Vamos Vamos, con todo Vamos, con todo 3, 2, 1 Vamos Ya, ahora, 3, 2, 1 Vamos, salta Tenés que saltar nomás Tenés que saltar nomás En la decisión Saltáis nomás, con todo Vamos, 3, 2, 1 Vamos, salta Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Si Vaya el salto Ya, vamos, 3, 2, 1 Vamos, salta Hacia afuera ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la experiencia? Uy, una experiencia increíble Pero hay que tener valor para tirarte Está, pero complicado Ya desde que uno ve la caída está, pero difícil, difícil Pero no, súper buena, súper bien Y, no sé, habré una próxima vez a ver si Si es más fácil, aunque no creo Y gracias por venir a Mundo Inao No, muchas gracias a ustedes también por todo Una experiencia súper buena Y yo creo que se va a repetir, se va a repetir Eso es, vale, gracias